Ahí ya está, lo estamos viendo, que es un can denominado Rambito, conocido en el barrio como Rambito, quien los vecinos de la zona están denunciando que gente del mal vivir, gente, digamos, que tienen algunas adicciones, han dejado al borde de la muerte a Rambito, solo porque ladraba, ladraba en el paso de la gente, y bueno, a ellos no les gustó esta actitud y que han hecho atacarlo. Ahora están pidiendo ayuda para su tratamiento. Vamos a ir hasta Villa María del Triunfo, René. Vamos con nuestro compañero, bienvenido. ¿Cómo estás, Julio? Compañeros de Matinal, efectivamente. Bueno, ustedes tienen imágenes en estos momentos a Rambito, un sobreviviente de un terrible ataque. Esto ya ha pasado algunos días, justamente, Rambito quedó abandonado, pues, justamente aquí en Villa María del Triunfo. Y algunos vecinos luego se dieron cuenta de lo que pasaba con Rambito, que está aquí con nosotros. Lamentablemente fue atacado a cuchillazos por algunos impresentables, que como bien dicen los vecinos, ocurre. Quedan aquí justamente en la noche, en los paraderos de la Avenida Paraíso, justamente, pues, y uno de estos días, una mala noche, pues, Rambito comenzó a ladrarlos y lamentablemente lo atacaron. Ya después de algunos días pudieron ayudarlo, pero obviamente necesitan mucho más apoyo. Me encuentro con la señora Dida. ¿Cómo está, señor? Usted ahorita está encargada de este perrito que fue abandonado también. Lo encontró muy mal herido. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por venir. Lo que pasa es que acá varios vecinos, de casualidad, lo vieron ensangrentado. Entonces, la desesperación de saber qué tendría el animalito, no sabíamos qué hacer. Averiguamos qué le pasó a él y nos indicaron, ¿no? Personas que ahorita, vecinos que no quieren salir acá en televisión por temor a represaria. Estaba con el lomo bien hinchado, agusanado. Incluso yo mandé una publicación que estaba pudiéndose la herida llena de gusanos. Y lo que hicimos en la colección con varios vecinos, como mi vecina Presidente, mi otra vecina, es de humildemente juntar un poquito de dinero y llevarla a la veterinaria. Pero, lamentablemente, él, como ha estado en la calle, ha abandonado bastante tiempo, también se llenó de garrapatas. Entonces, también nos han mandado sacar hemograma, análisis, todo para ver si tiene erliquia. Porque si no, no va a poder saturar esa herida. ¿Se sabe quién pudo haber sido? ¿Qué persona lamentablemente le ha hecho esto a Rambito? Sí, lo que pasa, a mí me comentó el vecino anónimo, que no quiere dar la cara, que dice que una noche acá, cerca del faradero, había estado un grupo de personas tomando, muchachos fumándose. Entonces, dice que el perrito, estaban comiendo un poco de pollo, creo, y el perrito quiso acercarse para que le inviten. Y uno de ellos dice que lo pateó. Y al patearlo, el perrito, lógicamente, largó. Y el otro hombre de la nada vino y lo comenzó a acuchillar y se mataban de risa y se fueron en sus motos. Miren lo tranquilo, compañeros, que es porque Rambito justamente le ha encontrado un amiguito. Pues están muy tranquilos, ¿no? No entiendo cómo alguien puede haberle hecho esto. Ustedes ahí, no nos acerquemos mucho, Dani, con la imagen, pero ustedes pueden ver ahí justamente cerca, a la pata izquierda, donde tiene una herida abierta o expuesta. Y obviamente los vecinos aquí, por más que hicieran una colecta, pues es necesario también el apoyo, señor, porque hay que hacerle más exámenes, hay que hasta conseguirle un hogar justamente a Rambito. Señor, ¿se comunican con usted, con quién, tal vez algún vecino? Sí, yo acá les dejo mi número de WhatsApp para mayor información, que es el 926-447-962. Y ahora, ¿qué es lo que le ha dicho el veterinario? Porque ustedes ya han podido ir también, lo han revisado. ¿Qué es lo que les ha dicho el veterinario? Ahorita le están pidiendo tratamiento de ampollas, ya la van a estar colocando ya como dos días, las limpiezas quirúrgicas, pero lo más importante que nos están mandando a pedir es el hemograma, para ver cómo están sus plaquetas. Inclusive, como ha estado infectado de garrapatas, le quieren hacer un descarte de erliquia y otras enfermedades. Porque si tiene problemas de erliquia, le va a ser bien difícil que cicatrice la herida, hasta al menos que tenga un tratamiento que es por lo menos de 60 días, a base de pastillas. Aparte, una mejor alimentación porque estaba abandonadito. Y también que baje toda esta inflamación para que puedan hacerle la saturación de la herida. Estamos en Villamaría del Triunfo, compañeros. Señáleme desde aquí, ¿dónde fue el ataque supuestamente que le hicieron aquí? Sí, donde está este paradero, donde están esos sillones, para el frente. Para el frente hay un paradero de este lado, sí. Como es una parte media desolada, y el vecino a veces sale de madrugada a botar su basura y él vio. Sino que como tiene miedo, no quiso salir entre el vecino. ¿Hay alguien que reconozca a Rambito? Tal vez ha escapado de casa, porque, bueno, quedó abandonado por lo que dicen, pero posiblemente también se haya escapado. ¿No hay vecino cerca que lo reconozca, que haya estado pidiendo un perrito por ahí que se ha escapado? No, hemos estado publicando y nadie, lamentablemente, nadie se ha manifestado con el caso de Rambito. Entonces, por eso que nosotros, con mi vecina acá al costado, y mi otra vecina amablemente, también están dando ahorita un pedacito de espacio en su casita, para que él pueda estar en el tratamiento, porque no puede estar en la calle. Porque si hacemos el tratamiento y está en la calle, incluso se quedó en la calle un día, ha estado en la calle, después que le vamos a la veterinaria y le colocaron un antiparasitario interno, que es la trevia, se quedó un día en la calle y lamentablemente hay otros perros que le comenzaron a atacar. Y él es un carácter muy dócil, se comprenderá. Entonces nos damos cuenta que él es un perrito. Y lo vemos, Julio, porque es muy tranquilo. Julio, te escucho. No, indignado, Henry, con lo que estás contando, lamentablemente está el perrito. Este perrito tranquilo, incluso nuestro reportero también lo acaricia, está asustado, evidentemente recibió una golpiza el perro. Y tenemos, a ver, apelamos nosotros a la ayuda de los animalistas. Ahí está el número de YAPE, 994-898-929, a nombre de la señora María Franco, que una felicitación a la señora Henry, que está haciendo lo imposible por ayudar a los canes, pero igual el llamado a todos los animalistas, a nuestros amigos de Animal Sur, 24 horas también, que asumen estos casos como suyos, en diversas oportunidades, como el caso de Dachio, por ejemplo, que le ayudaron. Yo espero y creo que pueden ayudar también a Rambito, porque la historia de Rambito es tremenda. Es un perro que incluso los vecinos del barrio dicen, cuidaba el barrio. Y lo han terminado tratando mal, prácticamente no acuchillando, pero batiéndolo a golpes, dándole una paliza al perro, gente del mal vivir precisamente, y ahora nadie se hace responsable. Y es por eso que necesitamos toda la ayuda posible, los chicos de Animal Sur, que siempre sintonizan el noticiero, también sería lindo que puedan acudir a ayudar este caso, o invitar a la señora también, para que se le dé el apoyo necesario. Es ella solita, y de repente las almas de buen corazón, que puedan ayudarla también. Así que necesitamos unir fuerzas, para que este perrito salga del trauma tremendo que ha vivido, y pueda recuperarse Henry. Permanece en la zona, por favor. Esperamos tener buenas noticias en breve. Así que vamos a ir con esta noticia, que está en desarrollo Rambito atacado, pero nosotros vamos a velar por él, y ubicar a quienes puedan ayudar, como nuestros amigos de Animal Sur, que seguramente se van a poner en contacto.